También lo felicitamos por su desempeño y pues lo esperamos ver ese canal de Smile Pixel arriba y que gane muchos, muchos, muchos instructores. Y también tenemos a Juan Antonio Campos, a quien también felicitamos por su desempeño, obviamente fue el que lideró el grupo, así que lo felicitamos doble porque pues es el que más puntos tiene de todo lo que hizo. No menos importante ni más que otros, pero también les felicitamos por su desempeño y aquí está su diploma de participación. ¡Felicitaciones, corazón! ¡Sí!